En Paloma empezaron a suscitarse algunas situaciones de desacato de personas que, violando la prohibición, ingresaban de todas formas a estos lugares inhabilitados, que son espacios del municipio de La Paloma, jurisdicción del gobierno departamental. El alcalde procedió a la multa, nosotros avalamos esa actuación, es lo que corresponde, creo que en cualquier parte del mundo, si usted encuentra una valla, un cartel de pare, para. Cuando sucede alguna rotura, que sucedió, rompen una valla o rompen un cartel o hacen algún tipo de destrozo y pasan igual al lugar inhabilitado, usted es responsable por cualquier daño que causare de cualquier índole, ¿verdad? Es responsable económicamente. Entonces, nosotros, la actuación es derivar, informar esta situación a Fiscalía y exigir la reparación económica. Para algunas personas puede no ser importante ser citado por Fiscalía, pero cuando hay una reparación económica exigible tiene otro impacto y en la tarde de hoy realmente el comportamiento de las personas que nos visitaron en ese balneario se calmó.